hola qué tal comandantes y también banqueritos bienvenidos todos amigos en general un día más estoy haciendo este videito para aparte de agradecer a las personas que tienen membresía activas en el canal y también a todos aquellos que están haciendo estos regalos espectaculares muchísimas gracias por hacer que cada día pues va creciendo más la familia y se va manteniendo y reactivando a nuestros amigos les voy a decir una cosa pues ya que está esta lista aquí de youtube pues quiero aprovechar para decirles que para mí son todos absolutamente todos igual de importantes los que tienen membresía activa como los que no así como lo digo muchas veces en en el juego en salvar al mundo para mí la importancia del trabajo en equipo es vital y lo que es aquí ya fuera de lo que son las partidas pues también lo veo así es un agradecimiento para todos aquellos que recién acaban de llegar los que ya son veteranos los que continúan los que han vuelto los que nos acompañan en esos directos los que van dejando sus riquecitos los que están ahí pendientes muchas gracias por arroparnos con todo su cariño y por ser una comunidad tan bonita me hacen sentir muy afortunada no soy mucho de expresar estas cosas pero es que es así son personas maravillosas tanto los que han estado ya no están los que están ahora con nosotros como decirles que es un todo en general porque obviamente pues no tengo una lista también de todos los que suelen estar con nosotros pero sé perfectamente quiénes son y voy a hacer un apartado muy especial para el grupo de moderadores que primeramente son amigos y luego moderadores me siento bastante afortunada también con ellos una cosa por la calidad de personas que son y luego es porque tienen ese corazón así tan grande y me acompañan y me echan una mano y agradezco en general las muestras de cariño de todos de todos ustedes aquí son bienvenidos obviamente como en cada casa pues hay sus reglas y cuando estoy en el modo salvar al mundo de fortnite pues suelo decirles lo importante que es y cumplir quizás algunos requisitos muy sencillos a la hora de jugar para qué no mantenerlos activos dentro del juego saben y ya está espero que lo poco mucho que podamos hacer aquí con las ayudas de misiones pues que lo sigan también valorando y ya saben que aquí como siempre por las ayudas son totalmente gratuitas esto lo hago y lo hacemos de forma voluntaria saben procuro hasta el día de hoy con el tiempo que tengo jugando salvar al mundo que se me haga divertido sabe y se nota las veces que yo aquí y yo me lo paso muy bien me pasó riendo me gusta que también se lo pasen bien ustedes porque esa es la idea y procuro que sea así porque no quiero aburrirme de salvar al mundo ni mucho menos aquí siempre hay algo que hacer en este juego siempre hay algo que hacer y para los vaqueritos no me olvido de ello dado que más o menos escuchar bien como de seis y media a siete y cuarto a la española solo jugar salvar al mundo de forma y luego ya en la noche barra madrugada pues estoy ya en estoy en el red de a redemptio o también en el asan 6 que recién empecé por ahí y sigo viendo ese apoyo y ese cariño en esta aventura y tenemos lo de crear el canal en su día o lo dije igual lo repito ahora fue porque me gusta ayudar y las personas también que se unen a mí que me ayudan también con eso esos cargas al rey a veces se resiste un poco pero como todos ahí en equipo logramos sacar adelante de la misión y ya está simplemente que sepan eso aunque estoy muy agradecida y que valoro bastante el tiempo el tiempo amigos porque quieran o no se pasa y no vuelve y que estén acompañándonos por aquí lo valoro un montón volviendo al tema de los moderadores es que son son realmente increíbles y luego en general lo que es la comunidad que tenemos lo puede ver cualquiera cualquiera que nos acompañe algunos días aquí en el en el canal pues se da cuenta el ambiente que hay el trato procuramos obviamente tenemos el saludo humano va pero procuramos que se sintan bien y y ya está hemos venido también para jugar y y pasarlo y pasarlo pasarlo bien así que lo dicho un millón de gracias personas que están haciendo ahí esa cómo decirlo esa milla extra a la hora de a la hora de usar también el código de creador voy a hacer una pequeña pausa aquí capaz que la música se corta un poco pero ya reconecto dentro de poco continuamos volviendo al código de creador código furia gracias por desde un inicio estar apoyando esto tiene sus temporadas porque no sé sé la vida y demás pero hay un grupo de personas que están enviando capturas clips y videos ya sea por disco o por privado me hacen llegar el apoyo no tienen idea de cuánto me motiva me motiva un montón muchísimas gracias por tener ese detalle luego para continuar aquí por donde vamos que le diré que le diré que no sepan porque nos acompañen unos días aquí en las transmisiones que van a pasar hasta otra vez a otra página el primero que salió ahí guaitecito me gustaría hacer detenerme en cada uno y decirle es por lo que realmente siento y sería un vídeo un vídeo aparte que capaz lo hago ¿saben? se me hace corto aquí pero son increíbles espero que nunca cambien y también son bastante comprensivos conmigo a veces empiezo el directo se me hace tarde luego dicen no Dani no hay problema pues mañana y todo eso son un equipo y una familia espectacular tengan en cuenta tengamos en cuenta hago la corrección que a veces un pequeño gesto que puede hacer para cualquier otra persona para otro puede ser algo muy importante entonces si ven un creador de contenido le gusta lo que lo que le está haciendo y y demás pues yo les invito que lo apoyen que dejen un likecito porque ayuda bastante también motiva saben a pues a los creadores así le hacen saber de que que están a gusto con lo que se entretienen y tal de ahí por lo demás un abrazo muy fuerte un besito en la frente como suelo también despedirme y seguiré por acá luchando contra cáscaras contra brumas dependiendo del juego en el que estemos pero siempre entreteniéndonos espero que no se me escape nadie mirad que me lo había notado es increíble las risas que yo tengo aquí en este en este salvar al mundo no sé y sé que también lo pasan igual de bien miren por acá y está contento quizá que lo sonriendo el guille el guille ese don la peluca estos hay el y que está es uno de los fundadores de salvar al mundo y también fundador de cana mirad están desde el día uno que pudimos con Arielito que pudimos obtener el código del creador y todo eso es maravilloso espero que tengan una buena un buen día tarde o noche adiós adiós y los esperamos habitualmente es es posible que los lunes no pueda transmitir en la tarde pero el resto de días estamos listos muchas gracias por todo adiós adiós